Estas a punto de ver el día de esta cubana en Cuba. Me acabo de levantar ahora, como pueden ver estoy toda vez peinada y miren mi mamá aquí, que me vino a traer el desayuno. Miren, este fue el pan que dieron por la bodega, miren que chiquitico. ¿A qué es eso? Miren esto, esta es mi desayuno de aquí. Pan de la bodega. Haciendo cafecito, eso es algo que no le puede faltar al cubano, el café. Y esta cafetera que ustedes ven aquí que está toda vieja, sin asa, la mantengo porque es una cafetera que tiene historia. Esta es la cafetera que usaba de mi papá cuando estudiaba en la Unión Soviética, por eso la mantengo. Porque bueno, es una cafetera histórica. Y ya está el cafecito aquí coladito, me lo voy a tomar. Coméntame por aquí si te gusta el café y qué café tú tomas. Este es café pilón, yo creo que ese es uno de los que más me gusta a mí. Y después de desayunar fuimos a inscribirnos a la oficoda porque cuando tú te vas de Cuba al mes ya te dan de baja de la libreta. Si no sabes de lo que estoy hablando te dejo por acá arribita un enlace para que sepas lo que es la libreta de la bodega. Y esto que ustedes ven aquí es el carnet de identidad para actualizar la dirección porque como ustedes saben yo me mudé y tengo que actualizar el registro de mi dirección aquí en el carnet. Esta es la oficina donde se saca el carnet de identidad y el pasaporte. Y llegó la hora de la almuerza y ahora voy a comer pizza criolla. A mí me encanta esta pizza porque no sé por qué tiene pero parece que es la pizza de cuando yo era pequeñita. Miren, esta es pizza criolla cubana. A mí me encanta, me encanta esta pizza. Esa que a mí me gusta de todas. Ese es el almuerzo de hoy. Buen provecho para mí. Yo estoy desaste porque un amigo me invitó a salir en la noche así que me voy a bañar. Aquí me ven con un cubito de agua que eso es lo más normal, lo más natural del mundo aquí en Cuba. Casi todos nos bañamos con un cubito de agua. Yo tengo calentador de agua pero en este momento está roto. Y ahí quedó mi cubito de agua sobre lo caliente. Más vale que me alcance si no estoy embarcada. Y como están las cosas en Cuba después de bañar me tuve que salir porque me avisaron que en la tienda de MLC en mi cuadra habían sacado pollo y malta. Y bueno, tenía que ir corriendo para allá. Y ya pude salir y me encuentro en el Hotel Nacional que es uno de los hoteles más icónicos de La Habana que se encuentra en El Vedado. Estoy en el último piso donde hay un bar que se llama Capa Blanca en honor al mejor ajedrecista cubano, José Raúl Capa Blanca. Y el bar está de lo más lindo, tiene variedad de tragos, oscilan entre los 4 y los 12 dólares. Acá abajo parece que va a haber un concierto. Miren la cantidad de personas que hay y están preparando ahí el escenario. Yo particularmente no he ido a ninguno de estos conciertos porque se forman muchos conflictos. Y prefiero estar alejada de los problemas, sobre todo ahora como está la situación actualmente en Cuba que está muy difícil. Este que está aquí es el patio del Hotel Nacional que está muy bonito. Puedes ver el malecón y también hay un tipo museo aquí donde hay cañones y hay como una cuevita que puedes observar. Y también este patio lo rentan para celebrar bodas, cumpleaños y eventos especiales. Aquí en el Hotel Nacional también hay un cabaret muy famoso que se llama Parisien, que tiene shows nocturnos y toda la cosa. Después te voy a estar subiendo en el canal el mejor cabaret de Cuba, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Esto es una cosa normal en Cuba, este apagón que hay. Mirenme aquí con mi lucecita y mi mamá aquí. Estamos conversando aquí, platicando, disfrutando del aire. Que no corren una botica de aire, esperando, rezando para que venga la luz pronto. Esto, bueno, nos tocó. Y en apagón termina el día de esta cubana. Suscríbete para verte todas las semanas por aquí y dale un toque gigante al botón de me gusta. Ahora sí me despido, un beso bien grande y nos vemos en el próximo. ¡Chao!